¡Chapana! 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 ¡Así me hacen los oídos! ¡Jajaja! ¡Bien feo! ¡Ya duelen! ¡Ay no mando! ¡Aquí está la puerta! ¡Gracias! ¡El tamales! ¡Llegó! 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 ¡Aquí está la puerta! ¡Llegó! 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 ¡Qué es eso! ¡Vamos para hacer esto que ve que ahí ya está! ¡Gracias! ¿Ya aprendiste, mamá? Sí, ya aprendí. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Pero quién fue? ¡Felipe! 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 ¡Felipe, yo, para! Como si no fuera normal este niño. ¿Estás como normal? ¡Ay, yo soy de verdad normal! ¡Eh, Felipe! ¡Felipe! ¡Felipe, mire, mire, mire! ¡Se monte! Ponerle mente a la vida, bichito. Te voy a ir para tu casa y no te ponen las pilas, ¿oíste? ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? Te voy a ir para tu casa. ¿Por eso le quitamos la local? ¡Felipe, mire! ¡Felipe! ¡Felipe! ¿Oíste, pichito? ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! ¡Cuéste, cuéste! ¡Te escuchaste, pa! ¡Está pegando, te voy a ir para tu casa! ¡Está bien, paciente! ¡Está bien, paciente! ¡Tú reclama! ¡Y yo no bromeo así! ¡Ya ve, ya, chico, le voy a caer! ¡Eh! ¡Au! ¡Ay, Dios! ¡Vuelve, mire! ¡A qué nombre! ¡Ven a irse tirando más allá! ¡Ah! 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 ¡Lo saco ahí! ¡A la bicha! ¡A la bicha! ¡Ah, dónde está! ¡Ah, dónde está, pues! ¡Viva, huevo! ¡Qué dice! ¡Dale! ¡Allá viene como ya me vio! ¡Solo, solo dos me dieron! ¡Qué miedo, muchachos! ¡Ya aprendiste, nadie! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¿A quién me dieron? ¿Quién fue, Pe? ¿Quién fue? Tírala para allá, niña. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue, hija? A las 12. Ahorita no va a bailar nadie. 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 Esas son las tuyas me duele, esas son O sea, nada me duele ya De la polvo Ayer se le había tirado atrás, el azúcar se le había tirado, ahora tiró La cabeza le iba a caer Ya es hora de darse la reventazón, muchachos y media Pei Pei Saquemos alguna lucita bonita Cuántas hay ahorita ahí Hay más ahí en la caja ¿Y vos papi andás con botas? Dos venimos a conseguir bien fácil Sin querer queriendo en esa caja están unas luces me las pasa porfa ahí hay más en esa caja ¿cuántas más? ¿cuántas hay? ¿aquí una o una? solo esa está en esa está en la larga en la larga por eso le digo dos si es un facilito ¿cuántas hay? y las que están en la bodega ¿cómo está todo? sí, para mí hay que ver qué hay en la bodega mejor está todo yo solo yo puedo ver paz y amor ladrillos ahí están ladrillos ya ladrillos ¿qué te cuentes ahorita? ¿qué te cuentes? y yo tengo y yo te voy a tapar a Mickey a la Mónica a la Mónica a la Mónica a la ave o a la ¿el qué? foto no, pero no es valor porque estamos a la muerte seguramente yo fui a agarrar ahí adentro va normal ¡no! 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 mira que esta calle esta bicha afuera no quiere dar pues no quiere darle pues no me quiere dar después que no quería reventar puetes yo me pidió uno porque usted no me dio el don pero vos me pedías otra cosa tu vida me pedía claro mucha pónganlo así vealo por si salen para los lados que salgan para el callejón sí que salgan para el callejón no para adentro ¿todo camarón? ¿qué es eso? ¿ahá dónde estaba? allá estaba el tirado ¿dónde? ¿dónde Barrabás? no ahí 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 rentémoslo a esa vamos a poner también ¿qué más había de ahí? no había nada más ¡eh! para arreglar uno para arreglar uno uno por uno se tiran eso se pone la bazooka y se tira uno por uno no me no sirve ¿qué tiene? uno por uno se pone ¿qué es el que hacía para ese tirado? no vaya pues ¡luce, luce, luce, luce! ¡espera, espera! no, es peligroso se vuelan y se vuelan de la explosión mismo tiempo, mismo tiempo mismo tiempo lleva ¿ah? ¡no tiran guardas, bichitos! uno dos tres luces lleva tranquilo, no tiren ¡luce, lleva! ¡ah! ¡luce, lleva! ¡ah! ¡luce, lleva! no se lleva no yo creo yo creo no se desafó de aquí muchachos no, no, no se desafó acá se reventó esa iba a pasar igual y me reventó por acá cabal, cabal si nunca se había reventado así si no se reventó no, es que se reventó no, es que se reventó oiga, todavía está es que esos no van así Julio esos se ponen en la base esa y que salen para arriba y arriba explotan uno de esos va a volar para acá adentro si es tonto ma cabal en el aire era esperado hijo la 11 y 29 o sea que ya casi casi, casi, casi casi las 12 ya que horas son las 12 y 30 faltan 5 pero a mi así me pasaron ya va a volcar para caer uno cuáles 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 quítate, quítale no, no, la mecha le saca toda quítale el nudo cuidado, cuidado, cuidado mortero lleva mortero lleva mortero lleva a ver ahí no, yo a ella lo tiré no, no sabía cómo lo tiró así ahora meterla aquí la mecha queda afuera lo pones unas piedritas esas por las dudas lo pones ahí y sale para arriba ahí está bien ahí está bueno bomba lleva bomba lleva bomba lleva bomba lleva no, no pasa nada no, 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 no así son manuales es que chivas traigan a todas traigan a todas traigan a todas no, 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 no no, no bomba lleva bomba lleva bomba lleva bomba 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 sí, una por una una por una que aburrido ¿eh? con dos con dos no podrás no, 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 no no, no, no no porque esta es muy lenta pero están lentas al menos que después de las 12 porque ahorita va a ser hora de ir poniéndola la macuata si faltan ya 18 28 faltan para las 12 ya va a ser año nuevo y ya estamos a punto a punto y pero ya en nueva york ya son las 12 y algo 12 y 32 todos agazándose ya julio bomba lleva y y y y y y y y y Saluditos hasta pronto. Saluditos hasta pronto.